Ya estamos cansados de fulas y mentiras, de un gobierno inerdo, es una porquería. Ya estamos cansados de tanta hipocresía, en el país hay hambre, esprimen en las esquinas. Dime tú, mi hermana, ¿qué le pasa a mamá? Que no para de llorar, que no para de tuitear. Dime tú, mi hermano, ¿por qué sonríe nuestro papá? Creo que siente un cambio, que está llegando ya. Ya estamos cansados de fulas y mentiras, de un gobierno inerdo, es una porquería. Ya estamos cansados de tanta hipocresía, en el país hay hambre, esprimen en las esquinas. La revolución de Castro, canta su última canción, el pueblo ya no aguanta más, queremos un futuro libre de verdad. Ya estamos cansados de fulas y mentiras, de un gobierno inerdo, es una porquería. Ya estamos cansados de tanta hipocresía, en el país hay hambre, esprimen en las esquinas. Queremos un futuro lleno de libertad. Queremos un futuro lleno de libertad. Queremos un futuro lleno de libertad. Queremos un futuro lleno de libertad.